Música François Morillo, subcomisionado de Generación Sur, anunció que próximamente la represa Macagua 1 y Guri recibirán mantenimiento para llevarlas al máximo de producción en el 2015. La importancia de una rehabilitación es que le estamos aumentando la vida a Guri. Si el gobierno bolivariano no hubiese comenzado la rehabilitación y la movilización en Guri en el año 2000, ahorita, en estos momentos, estuviésemos en un caos en toda Venezuela porque no hubiésemos tenido la posibilidad de suministrar las cuotas que nos dicen de aquí de Guayana, que es como les dije la cifra de 8.500 megavattos. Asimismo, anunció la inversión de 1.300 millones de dólares para la mejora de Macagua.